Buenos días familia, sábado tempranito, 9 de la mañana y vemos Santa Cruz de Tarife como está bastante soleada, por lo menos hasta ahora está bastante soleada, ya veremos durante el día pues cuál será el pronóstico, pero sí que vemos nubes sobre Anaga, vale, ya habíamos entrado en el otoño durante esta semana, así que bueno, pues ya como estábamos viendo también las temperaturas estaban cambiando un poquitito ya, este mes de septiembre, vemos las teresitas, mucho sol, alguna nube sobre el mar, pero bueno, que muy bueno el día, nada de viento, por lo menos así que nosotros lo veamos, o sea que está muy bueno el tiempo, 26 grados de máxima es lo que se espera para hoy, 21 de mínima, cielos mayormente soleados, 14% de probabilidad de lluvia, 73% de humedad y un viento de 13 kilómetros por hora, para mañana domingo esperamos temperaturas entre 27 y 22 grados, tiempo parcialmente nublado, una probabilidad de lluvia del 10%, una humedad del 71% y viento de 23 kilómetros por hora, vale, durante toda la semana pues vemos que va a estar un poquillo nublado, pasamos ahora a una playa de los cristianos, mismo panorama que estábamos viendo en Santa Cruz, vale, bastante sol, nada de viento, por lo menos las banderolas ni se mueven y habrá que esperar las temperaturas que estaban siendo algo bajitas, pasamos ahora a la playa de Troya, en las Américas también vemos la misma situación, mucho sol, vemos como el sol se está poniendo por la sombra esta que estamos viendo en la playa, son los edificios que están detrás, puede ser el Hotel Troya o un complejo también que hay por ahí, no se veía la silueta de la Gomera al fondo y la playa de las vistas pues igual, totalmente despejada, soleada, parece que no hay viento tampoco, o sea, está muy tranquilo, poquita gente todavía porque es temprano en la playa y vamos a ver el pronóstico del tiempo para hoy, temperatura entre 22 y 16 grados, pues más o menos se está acercando ya a Santa Cruz, tiempo mayormente soleado, un 3% de probabilidad de lluvia, una humedad del 67% y un viento de 16 kilómetros por hora, para mañana o domingo esperamos temperaturas máximas de 24 grados, mínimas de 18, tiempo soleado, una probabilidad de lluvia del 10%, una humedad del 59% y un viento de tan solo 18 kilómetros por hora. Pasamos al Médano también, espectacular el día de hoy, por lo menos a esta hora, todo totalmente soleado, el rastro ya colocado, la playa con la marea baja, pues oye, se queda súper ancha, que lo hemos hablado muchísimas veces, muchísimas veces, perdón, y la verdad que a mí me da envidia, o sea, ver ahora mismo la playa así, yo me acabo de levantar hace un rato y digo, hostia, pues qué ganas de estar ya allí antes de que se llene, ¿no? Y el puerto de la Cruz, pues bueno, soleado también, muy bueno, el mar muy en calma, todavía pues el sol está saliendo por detrás de estos edificios que hay, al igual que aquí, que en la playa de San Telmo, en el paseo de San Telmo, y bueno, pues nada, el día aquí pinta muy bueno, o sea, hoy, ahora mismo, los tres puntos que estamos viendo, y ahora mismo, pinta bueno, otra cosa es que durante el día se nuble, ¿vale? En el puerto de la Cruz, por ejemplo, esperamos temperaturas entre 27 y 19 grados, mayormente soleado, una probabilidad de lluvia del 24%, una humedad del 79, y vientos de tan solo de 8 kilómetros por hora. Para mañana o domingo, las temperaturas estarán entre 29 y 21 grados, mayormente soleado también, así que esperamos que esté como hoy, una lluvia, una probabilidad de lluvia del 10%, un 70% de humedad, y un viento, esta vez sí, de un poquito más, 21 kilómetros por hora. El Teide, totalmente despejado arriba, hoy no estoy viendo ningún teleférico subiendo, así que bueno, no hemos cuadrado la hora, como ha ocurrido otros fines de semana, pero muy bueno el tiempo arriba para darte un paseo, y ya todo el norte, fíjate, espectacular, totalmente despejado, ¿vale? Puede que hubiera algo de calima, pero nada, es muy tenue, ¿vale? De partículas de suspensión, pero es una vista impresionante, vemos el Teide al fondo, bueno, lo vemos todo, o sea, está espectacular, muy bueno el día en el norte, como te digo, igual se acaba nublando, ¿vale? Que lo veamos ahora así, estos son microclimas y el tiempo cambia muchísimo en un corto espacio de tiempo. En cuanto a la calidad del aire, oye, pues todo espectacular también, todo son estaciones de color verde que nos están indicando que la calidad del aire es buena, lo estamos viendo, está por toda la isla calidad del aire buena, o sea que no hay nada que preocuparse, hay sol, temperaturas bastante agradables a pesar de estar en otoño, o sea, estábamos viendo 22, 23 grados lo mínimo, y luego si voy a La Palma, porque oye, tenía curiosidad, ¿no? Por todas las bocas que hay, el volcán, ya estaban diciendo que estaba llegando a la península, ¿no? Esa nube y tal, pero no, las estaciones no marcan nada de momento, igual están mal, pero no marcan nada de partículas en suspensión, igual es que no son tan finas como tienen que serlo para que lo detecte la estación, puede ser. En cuanto a las ofertas de trabajo, pues en las últimas 24 horas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se han colocado 55 ofertas de trabajo en esta plataforma, que es InfoJob, pues la que usamos siempre de referencia, la que yo, pues, recomiendo, o sea, no, pueden haber otras, obviamente, las hay, ¿no? Pero bueno, que cada uno use la suya, ya te digo, 55 está bastante bien. En cuanto a la tasa de contagios, mira, Tenerife con 31 contagios en el día de ayer, Gran Canaria con 32, Lanzarote con 4, Fuerteventura con 13, La Palma con 1, El Hierro se queda igual y La Gomera continúa igual, así que son datos muy, muy buenos. Pasamos a las noticias y la primera, pues, juicio al jefe de contabilidad del recinto ferial por malversación. También vemos por aquí Pedro Martínez, espera del Consejo de Ministros que rectifique a AENA, pues, en el tema de la nueva terminal del aeropuerto de Tenerife Sur. Buenavista considera esencial el embarcadero de Punta de Teno. El Cabildo de Tenerife suma el taxi compartido a la red insular de transporte, el taxi compartido de Los Realejos. Plantean construir aceras y crear un carril bici en la carretera de Humboldt. Y también las escuelas deportivas municipales regresan tras el parón de 2020. Reabre el Arona Gran Hotel con espacios nuevos e instalaciones reformadas. Es verdad que durante toda esta pandemia, pues, los hoteles han cerrado, han tenido que cerrar por la falta de turismo. Pero sí es verdad que muchos de ellos se han rehabilitado, otros se han vendido, pero, bueno, han hecho reformas. Un plan de obras prioritarias para 17 municipios de menos de 20.000 vecinos. Establecimientos y profesionales reciben el distintivo ADG Destino Saludable. Y el aguacate se acerca ya a la extensión de viñas y plataneras en el municipio, ¿vale? Estamos hablando del municipio de... Vamos a ver si lo vemos. El consistorio estrena... Los Realejos, ¿vale? Pues en Los Realejos ya te están diciendo que el aguacate se acerca a la extensión de viñas y plataneras en el municipio. O sea, imagínate, claro, al precio al que está y luego hay que ver si es el aguacate. No me sé los nombres, pero creo que es Has y Fuerte, ¿vale? Pues el rugoso, el que es oscurito por fuera, para mí, al menos, a mí me gusta bastante más. Pero, claro, está a un precio muy elevado. Y luego el tema de esto va a ser la falta de agua. Porque, según he estado viendo documentales y tal, el aguacate requiere muchísima agua. Y hay zonas de Sudamérica, que me corrijan, si me equivoco, si hay alguien en Sudamérica y ha llegado hasta este punto del vídeo, que hay zonas, lo he visto también en documental, obviamente no he estado allí, que tienen que abastecerse de agua con camiones, cisternas, porque toda el agua que utiliza, o sea, toda el agua que hay, la destinan a los aguacates, vamos, al cultivo del aguacate. O sea, y se han secado ríos, embalses, han puesto... ¿Cómo? Es que no me sale la palabra, ¿sabes? Estoy un poquito espeso. Pero las canalizaciones de esos embalses las han ellos modificado para sus huertos. O sea, imagínate, una locura. Coalición Canaria critica la pasividad del gobierno canario sobre la nueva terminal de Tenerife Sur. Un tema que te digo, ahora parece que es lo prioritario. Y el PP acusa al alcalde Marco González de ser el peor enemigo de Puerto de la Cruz. El cabildo de Tenerife licita por 1,6 millones el nuevo embarcadero de Masca y un nuevo teatro cine para los realejeros. O sea, los realejos están muy top en las noticias. La mejora de la planta de envases aumenta su capacidad de producción y regresa la iniciativa costumbrista al aire libre. Arona en tradiciones. También vemos en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el día 24 la plaza del Mercado Sin Bancos celebración del 140 aniversario de Capitanía un edificio con mucha historia, como es 140 años el inicio de demolición, de las obras de demolición de los cercos de la Noria en Santa Cruz de Tenerife el Estado cede el semáforo de Igueste al gobierno canario para su rehabilitación. O sea, este edificio, lo último que se supo es que se puso en subasta pública para que cualquiera pudiera comprarlo. Este edificio está en un vídeo también que vemos que hay en el canal sobre una caminata por Masca y tal y se puso a la venta para particulares. Entonces, el gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz se quejó o sea, dijeron, no, no, esto no puede ser no tiene ningún sentido, deberíamos tenerlo nosotros y no sé qué pues bueno, vemos aquí que el Estado finalmente habrá cancelado la subasta y como vemos aquí, cede el semáforo de Igueste al gobierno canario para su rehabilitación. La verdad que hubiera sido un buen negocio para un particular, ¿no? crear cualquier cosa por ahí siempre con las limitaciones que el terreno ofrece y que también las leyes, ¿no? La pandemia convierte a 5.904 familias en nuevos solicitantes de ayuda social o sea, 5.000, vamos a poner 6.000 familias 6.000 familias a dos miembros por familia mínimo vamos a poner que es una madre, una mujer y un hombre, ¿vale? 12.000 personas y si ya tienen un niño, pues bueno, pues ya lo multiplicamos por 3 la cifra a 15.000, ¿vale? Bueno, por 6.18, ¿vale? que dijimos 6.000 personas o sea, imagínate Santa Cruz solicita la ayuda del Cabildo para acelerar la mejora de las Teresitas también les ha urgido bastante urgido, no sé si la palabra hasta existe pero bueno, ha sido de bastante urgencia el mejorar de repente las Teresitas el fabricar en ella, ¿vale? Comienzan los trabajos para crear una vida una vida de acceso a la parte alta del suculum es una parte que está pues por encima justo de las Teresitas militares y civiles se enfrentan a 50 obstáculos el domingo en Hoya Fría pues en relación a alguna carrera que hay por aquí ¿vale? pues va a ser una carrera también vemos patrimonio acerca la riqueza histórica a la laguna a los mayores de 60 años Valle de Guerra se encuentra con la librea pero con limitaciones de aforo y la laguna no aprobará su PGO hasta recuperar capacidad de gestión del suelo y el bañito estuvo estupendo o sea, imagínate esta noticia del bañito que estuvo estupendo la llevamos viendo o sea, yo no he hecho vídeo ni jueves ni viernes y ya la llevamos viendo durante la semana pues desde el fin de semana anterior por lo menos así que imagínate las obras de la Casa Anchieta concluirán el próximo mes Canarias cierra la semana con el 37,5% de sus municipios libre de coronavirus y es que acabamos de ver pues las cifras del virus en Tenerife y están muy muy bajitas está bastante bien la cosa y luego vemos vivir bajo volcanes y Correos ya presta de nuevo servicio en su sede de la Plaza de Santo Domingo la muestra escénica iberoamericana Viajarona, El Sausal y El Rosario Mercadona inaugura un nuevo modelo de tienda eficiente en la calle Góngora y en cuanto a las noticias más vistas pues obviamente continuamos con el volcán casi casi aún no mañana domingo hará una semana de su erupción luego vemos un vídeo de la TikToker Canaria que triunfa con su magistral clase de geografía tras la erupción del volcán de La Palma y es que bueno pues mucha gente yo lo he visto esto mucho en Twitter se está quejando mucho de que los medios pues no saben qué isla es La Palma confunden La Palma con se piensan que está en Gran Canaria bueno pues cosas así y la gente pues se enfada mucho claro Risto Mejini la vuelve a liar hablando del volcán de La Palma un voluntario se encara a Lidia Lozano en las calles de La Palma y la acusa de amarillista la actividad del volcán de La Palma se intensifica con la apertura de una nueva boca así es el afamado internacional chef español que ha viajado a La Palma para asistir a los afectados por el volcán lo veíamos el otro día era el chef José Andrés el volcán gana virulencia y ya ha arrasado casi medio centenar de edificios evacuando a la población de los barrios de Tajulla y Tacande tras fuertes explosiones la lava se desplaza a 40 centímetros por hora en la colada sur de la erupción de La Palma y dos nuevas bocas eructivas vierten lava en La Palma que avanza a 60-80 metros por hora vale pues por el sur vemos que avanza a 40 centímetros por hora y en la... a ver... las nuevas bocas de 60-80 metros por hora vale y bueno familia eso es todo por hoy sábado espero que tengas un muy buen fin de semana que aproveches para hacer pues lo que quieras lo que más te guste mira el tiempo como está que está todo muy bueno así que lo dicho disfruta del fin de semana y nos vemos mañana domingo un saludo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video